y como te llamas un montenegro saludos pero puede hacerte una pregunta antes dime por qué montenegro por algo en especial no habrá porque porque aquí yo no sé mi familia sabe bro ya la primera vez que juegas o sea que recién hoy te descargaste la aplicación de mismo no por qué tiene el montenegro dale tomala yo el pase lo consigue nueve diamantes el pase nuevo el pase anterior que pasó el que habló el otro soy el tóxico y ya sé que sos tóxico al otro no entras por tóxico estaba esperando para entrar estaba ahí con la doble pantalla que escuchó eso tiling y ya pude y ya pude conocer a mi youtube favorito estás nervioso si bro se nota se nota no importa no importa te encontraste con otro hacker viste el astronauta ese y si toda la parte de hacker amigo ya me da gana de llorar no no llore no llore no bro es la primera vez que juego contigo lo hay que pasó como decís al piso loco al piso loco ojo no es necesario que me dean sus cosas eh jueguen tranquilo no no bro si no se usa la n4 ah ya al piso loco ahí está yo ahí te cuento algo de de como de como consigo todo que usas le robas la plata a tu mamá seguro vamos juntos vamos juntos lutense bien ah si están mirando el directo bajen el volumen para escucharlos bien a ustedes dime que pasó eh decís pal piso loco y ya ya lo hice pal piso loco pal piso loco pero eso sale natural eso no no es como que a ver dilo al vai no eso sale natural el vai tu pal piso loco ¿tú bro? ¿cómo? tú 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 vas a subir tú vas a subir algo del directo en youtube ¿cómo? sí todos los videos que subo a youtube son acá del video yo lo siento pero me tengo que reír yo lo siento digo del directo yo que salí un día en tu en tu video bro ya a ver a ver di hola youtube hola youtube ¿dónde es gente? uy subamos 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 rápido subamos ah matan abajo vamos vamos acá acá hay ganchos ¿dónde te abro? ah ya lo mató no se dice no se dice ganchos se dice nariz de lucy ¿por qué le hicimos nariz de lucy? porque lucy tiene un ganchazo me tomé uno ayúdalo ahí me caí dale dale espera curanlo 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 voy a rushear curanlo ¿alguien tiene curativa? ya ya no no porque yo tengo la nariz de lucy la nariz de luz llana te va a mandar saludos lucy porque te da que le dices así la nariz de luz ¿qué onda? ¿cómo te llamas? Juan saludo para mi primo Jesús saludo para Juan y Jesús ustedes no son los apóstoles por si acaso de Jesús ¿no? Juan y Jesús nombres de la Biblia tienen ¿qué? yo te yo te quisiera agregar pero aquí gente no, no, no pare, pare nos vemos revivan, no, revivan no, revivan igual ahora si, revivan no, no, no ahí lo maté ahí lo maté yo no, pero ahí me ahí me tranqui, tranqui tranqui uy, lo oye lo que tiene de loca eh, bro ¿por qué no tienes la cura? porque reinicie mi cuenta ¿por qué? porque tiempo atrás cuando reiniciabas tu cuenta te daban todos tus diamantes ah, sí ah, sí yo yo tenía antes el porque yo antes yo antes participaba en directo y yo había ganado el paso de Sakura y también lo había reiniciado pero por cosas regalas ah, sí, sí, sí ojo que hay más gente ah, cuidado y ahora me duele el corazón por perder mi Sakura y algún día saldrá el Sakura de nuevo hay que esperar acá nada más intentar ganar esta partida ¿quién dispara este luego? ah, lo vi lo vi no, hielo hielo Hugo uy no había otro ahí uno que venga para acá a revivirnos solo uno uy no les cayeron todos tóxicos de una hola, tóxicos no, bro cuando tú eres youtuber todos todos tus ustedes te quieren matar a ti ¿por qué voy a dejar que alguno hace el suscriptor en el IP? sí como siempre es Tiling bye, Tiling sí, Tiling ¿dónde está el otro lado que no sabe? ah, acá, acá, acá acá, acá yo, yo te haría lo mismo pero el despedido es mi manquito para que me pueda matar bro y acá hay otro que me dispara más uy, loco ya lo mataron, creo se cayó no sé qué pasó el guardi viene, ayúdame a que tengo otras dos personas voy, voy, voy ahí, adentro la casa espera que Hugo también tiene dos más acá no, no, dale corre, corre entre, entre y mátalo entre, mátalo tú puedes tú puedes entre, entre y mátalo buena, buena, buena a ti en mi modo Dios mala diablo bueno, bueno igual igual no soy Mr. Steve sí me dejan vuelve yo me llevo la zapapa a ver di, sacame sacame en click di, sacame en click ¿qué? tienes que decir sacame en click y así es Mr. Steve sacame en click así, sacame en click así dice en click un click ¿tienen reparado el chaleco? yo, yo lo tengo me encontré porque yo en mis dos me había un chaleco el 4 y un casco el 3 chuta abajo van a estar seguros los que faltan y abajo viene un lugar otro, una granada de loca es alter creo que le rompí la cabeza vamos al de frente se comió mi granada quedamos los dos solas está subiendo uno por acá sí, escuché paso es cierto que tengo lanzo papas a ver tiro una papas tirale pero del otro lado porque acá no va a llegar bueno, si llega toma toma una papas va a gustar mucho hice daño pero ganamos papá está partidón bueno bueno es tiling vaya tiling ahí está vaya tiling 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 ¡Suscríbete!